mayorcete 2 wey que pasa remeros bienvenidos de vuelta aquí a mayorcete 2 y hoy estoy con todos vosotros para comentar un poco las ideas que tengo para año nuevo si hace nada pues te habéis tenido algún vídeo en humor mayorcete espero no sé si lo subiré justo antes o justo después de este vídeo pero bueno más o menos van por aquí los vídeos o sea ya estamos estrenando este año 1 de enero 2 de enero por ahí va la cosa y bueno quería comunicaros lo que tengo preparado digamos por el futuro o pensado por dónde empezar primero una cosa que para vosotros para muchos de vosotros es clave digamos en torno a lo que hago yo son el tema de los eventos entonces habéis visto que me he pasado por muchísimos eventos digamos a lo largo y ancho de este último año 2014 friki olimpiada salón de manga de murcia etcétera entonces el caso es que tengo pensado pasarme por muchos de ellos otra vez de nuevo expo manga yo que sé por ejemplo el tema de la japan weekend 2.0 que está al caer en febrero luego también qué sé yo el salón de manga de barcelona no pude prepararlo no pude preparar mi ida al salón de manga de barcelona este último año así que intentaré ir este año también 2015 todo habrá que verlo y os tendré que avisar tendré que hacer un calendario tendré que ver si realmente las cosas pueden ir adelante o no y luego también estaba pensando llevo ya preparándolo un tiempo y hablándolo con cierta gente el hecho de irme a la comic con de san diego para grabar un cosplay music video esto es una grandísima noticia porque claro vosotros sabéis la inversión que es eso se trata de mucha pasta para sólo para el viaje cuánto me puede costar 1300 euros no sé qué no sé si tan siquiera podré hacerlo pero bueno espero que sí espero que sí así que ya se verá y luego también a lo mejor algún viaje algún viaje a inglaterra algún comic con que haya por ahí también algún evento de estos de que se pueda grabar cosplay y tal porque creo que podría molar bastante hacer algún vídeo digamos fuera de españa respecto a esas movidas luego qué deciros me gustaría también como uno de los principales retos de este año terminar con lo que sería alguno de mis libros alguno de mis libros porque ya sabéis que escribo tengo de hecho estoy trabajando en un manual de youtube y luego también uno de lo que significa ser youtuber son diferentes uno es digamos teoría para gente que no conoce youtube y luego el manual es para gente que quiere comenzar en youtube o que quiere fortalecer a lo mejor su canal de alguna manera y bueno quiere aprender trucos realmente útiles y no mierdas motivacionales para mejorar su canal entonces bueno me gustaría terminar uno de esos dos especialmente manual primero porque es el que más avanzado tengo y ya tener digamos mi primera publicación oficial en librerías y tal eso yo creo que sería un reto bastante bastante guapo y bueno terminar la gran producción también por ejemplo y bueno tengo otra producción también de una cinemática de league of legends en marcha a ver si puedo terminar de grabar todo lo necesario pronto y puedo ponerme ya digamos con la edición y la postproducción digamos hay heavy aparte de eso qué más decir bueno potenciar un poco el tema de follow ct.com y algunos rollos de esos y bueno pues son muchas cosas muchas cosas que tengo en mente también me gustaría renovar incluso todavía más mi equipo y pillar me a lo mejor una panasonic no sé estoy mirando cámaras ahora mismo de hecho ayer mismo me tiré la tarde mirando cámaras para ver que podía pillarme para mejorar digamos todo lo que hago porque si hay muchos trucos para sacar buenas imágenes con ciertas cámaras pero esos trucos luego te los puedes ahorrar si tienes una cámara del copón por ejemplo para grabar cámaras lentas con una cámara con la que tengo yo ahora estas cámaras graban a 25 frames por segundo sin embargo necesitaría 50 frames para realmente hacer cámaras lentas pero para grabar a 50 frames necesito bajar la calidad de 1080 a 720 y eso es lo que hacemos prácticamente todos los que grabamos cosplay music vídeos y la razón por la cual yo hasta el momento no he grabado con cámaras lentas cuando he grabado con esta misma cámara no me gusta ese concepto de tener que bajar la calidad puede que lo termine haciendo puede que no y eso ya se verá pero de momento estoy muy contento con 1080 y no me gustaría digamos quitarlo entonces bueno para ir un poco más lejos se necesitaría una cámara aún mejor entonces imaginaos no imaginaos me estamos hablando de 1300 o no sé si incluso 1800 euros con el objetivo una panasonic estelita entonces bueno es una cosa para pensárselo y bueno me gustaría hacer más montajes muchos más blogs debates también luego sobre todo de enero a febrero porque hasta febrero no hay eventos probablemente haga más vídeos de sketches o cortos digamos para humor mayorcete dado que no hay eventos que cubrir digamos en temas de cosplay y luego también al mismo tiempo como no hay eventos que cubrir en temas de cosplay puede que incluso trabaje en crear el mío propio desde unión cosplay digamos que en unión cosplay bueno se nos ocurrió estábamos comiéndonos cuantos cosplayers y tal y yo y se nos ocurrió el tema hacer una quedada en enero en enero en torno al 10 o el 14 o el no no en torno al 10 y 17 uno de los dos días entonces no sé quedar cosplayers en plan cosplayados en la calle ahí de de guays y yo creo que estaría muy bien obviamente puede que haga un poco de fresco entonces no esperaremos días con con sujetadores vale pero si por lo menos yo que sé lo vez no son venoms y asasas inscrits eso supongo que si es una opción así que nada creo que os he contado un poco por encima más o menos lo que pienso hacer para este año espero que os haya gustado desde luego no será todo porque tengo muchísimo más planes pero ya se verá y tampoco caigo en ellos ahora mismo en este momento así que me gustaría ver qué tenéis pensados vosotros ahí para este año que tenéis pensado para el 2015 escribirme en los comentarios y de todo lo que os he dicho también que es lo que más os va a molar de todo lo que tengo planeado hacer o que os gustaría que hiciera así que nada esto es todo por el vídeo metedle un buen like nos vemos en la próxima ah